¿Ha notado algún cambio en el color, la forma, la textura o el espesor de las uñas, de los dedos de sus manos o de los pies? Los cambios en sus uñas hablan mucho de su salud y existen varias causas que pueden generar estos cambios. Preste mucha atención a la siguiente entrevista. Yo y un doctor en casa estamos junto a la doctora Natacha Quezai, es dermatóloga, nos acompaña para hablar de enfermedades de las uñas. Muchísimas gracias Natacha por estar hoy día con nosotros. Hola Claudio, qué feliz de estar de nuevo aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Natacha, sabemos que hay enfermedades que son propias de las uñas y también sabemos que las uñas nos pueden dar antecedentes o señales importantes de que hay una enfermedad sistémica que está en nuestro organismo. Hoy día, yo sé que es un tremendo tema Natacha, un tremendo desafío hoy día para ti poder hablar de esto, porque son libros y muchas revisiones clínicas obviamente. Pero si nos puedes contar un poquito de estas enfermedades de las uñas. Bueno, el hecho unguial es parte de los anexos cutáneos, entonces todos, la uña es un órgano que está generado para defenderse y para proteger los deditos, ¿no es cierto? Pero son sometidos a un sinnúmero de traumas, hongos, infecciones y aunque uno los suene alejados del resto del organismo, en realidad muchas patologías sistémicas, es decir, insuficiencia cardíaca, renal, muchos remedios que tomamos, se pueden ver en la uña reflejados el impacto en el organismo. Imagínate, entonces la uña muchas veces habla, entonces yo a mis pacientes jugando les digo, voy a leerte la uña y en realidad habla muchísimo, porque cuando uno ve la uña, primero uno ve la uña y que el lecho unguial esté uniforme, que sea homogéneo. Hay enfermedades simples que por cortarse mal las uñas ya producen esa unicocriptosis que en español significa uña encarnada. Entonces, solo por cortarse mal las uñas, también esa gente que va a los podólogos, a la manicurista y utiliza esa misma limita para todas las personas, muchas se terminan contaminando de la enfermedad más frecuente que existe en la uña. Yo siempre me atrevo a decir que más del 90% de enfermedades que tengas en la uña son responsables los hongos, que es contaminación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante hablar un poquito de ello. Pero también, imagínate que todos los remedios que tomamos todos los días también se ven reflejados en las uñas. Entonces, hay muchos remedios y de enfermedades graves o incluso de hongos, por ejemplo, que se marca esa mancha negra en la uña. ¿Has visto? Nosotros decimos la melanoniquia, que la gente se asusta porque siempre piensa que es cáncer de piel. Pero hay que revisarlo porque sí hay melanoniquias que pueden ser cancerosas tipo melanoma. Y por último, yo diría, son las enfermedades cutáneas que dan síntomas en las uñas. Entonces, por ejemplo, la psoriasis da esa uña en aceite. ¿Has visto? Imagínate que pusiste algo en aceite y queda como esa uña como mojada, como parece nosotros decimos uña en aceite. Los pits uniajes que son como si alguien hubiera jugado con una agujita y hubiera hecho un sinnúmero de puntitos que pasa en la psoriasis, en el IK, en los pacientes con dermatitis atópica. En esa gente que es súper alérgica, ¿ya? Esas puntitos blancos. ¿Te acuerdas de la sorpresa que decía la abuelita? Ay, tienes la uñita, un puntito blanco sorpresa, ¿no? Ah, claro, sí. Sí, claro. Y también alteraciones, por ejemplo, de todas las mujeres. No sé si te ha pasado, Claudia, en tu consulta. Uno dice, todas las mujeres, tengo la uña frágil, se me hacen líneas, cuando me corto se rompen. ¿Has escuchado eso? Sí. Eso es el impacto de muchas otras patologías. Es súper entretenida la uña y tenemos, en realidad, mucho tiempo para hablar. Tú decías que de lo más frecuente, que ves en la consulta, es justamente procesos infecciosos en la uña y ahí el hongo es el campeón número uno, ¿no es cierto? Y otra cosa súper importante, estamos siempre acostumbrados a entender que los hongos son más de la uña de los pies. ¿Qué pasa con las manos y los hongos? Bueno, los hongos se pegan en tanto en las uñas de las manos y en las uñas de los pies. Es una patología que dura años de evolución y por eso mucha gente se deja estar, porque empieza como un puntito blanco con hiperkeratosis. ¿Qué significa hiperkeratosis? Es como que la uña se empieza a hacer como arenosa, como que se encarcome la uña y se va haciendo gruesa. Y la gente consulta porque la uña está fea o alguna gente porque se la encarna. Pero uno va viendo que hay alteraciones en el honguel porque está más gruesa, está más blanca, está con colores. Y el error de las personas es que todos usan un mismo corta uñas o un mismo alicate para todas las uñas que tenemos 20, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje para toda la gente tiene que quedarle claro que uno tiene que tener dos corta uñas si tiene las uñas sospechosas. Si tiene sanas, está bien. El corta uñas es como la máquina de afeitar, es personal. Y uno tiene que tener separado un corta uñas para las uñas buenas y un corta uñas para aquellas uñas que consideramos sospechosas. Y cuando vas a tu podólogo, lleva tus instrumentos para que él te corte, te lime con todas las cosas que son solo tuyas. Porque estas enfermedades del lecho unguial, la onicomicosis o el hongo del lecho de la uña, demoran meses el tratamiento si es hongo bueno. Yo digo, si es hongo bueno, si es un hongo conocido. Pero hay hongos resistentes que pueden pasar años tratándose a las personas. Entonces, hay gente que tiene formada la uña 20 años. Exacto. ¿Ya? Sí. Y mucha gente hay que es poco importante, pero es bien importante trabajar el hongo de la uña del pie, que nadie te lo ve. Pero cuando tengas 70 años, seas insuficiente cardíaco, por esa uñita contaminada de hongo, entras perisipeta, entra el linfedema, entran muchas complicaciones que parecen inofensivas y fue porque hace 20 años no te trataste el hongo de la uña. Y fíjate que además para personas que hoy día tienen otra patología, que hablar de los pacientes diabéticos, o sea, un paciente diabético que tiene una onicomicosis que es rectaria de tratamiento, realmente es un punto de entrada presente de una infección que puede llevar a la amputación. Siempre los diabéticos son los que más sufren, fíjate, con este tipo de patología, porque ellos la simple cándida que es saprófita, que está para defendernos, termina hasta en una amputación, como acabas de nombrar. Por eso es importante mantener el hongo de alzano, tenga la edad que tengas, tengas patología, porque puede ser que ahora nosotros no tengamos diabetes, pero en 10 años, 20, nadie sabe. Entonces lo importante es hacerte cargo de tu organismo y mantener las uñas y todo tu cuerpo en el mejor estado posible, ¿no es cierto? Me gustaría ir ahora al tema de las enfermedades que se expresan, tú ya lo habías hecho en este primer resumen que hiciste partiendo la entrevista. ¿A qué cosas debiera prestar atención la gente que está viendo el programa en sus uñas y que podrían ser señal de ir al dermatólogo y consultar con un médico? Ya. Nosotros llamamos pips unguial, ¿qué significa? Esos puntitos que parece que alguien te hubiera dibujado con algo que con un pica hielo. Cuando tienes en todos los dedos o tienes pocos, es mejor preguntar porque se asocian a otras enfermedades. La leucónica, que es la uña blanca, hay leucónicas puntiformes, que significa que son un montón de puntitos blancos que la mayoría de veces nosotros asociamos con procesos alérgicos como dermatitis atópica, eczema de contacto y otras enfermedades autoinmunes también. Ojo con observar la forma con que va creciendo la uña. ¿Has visto que hay uñas que van creciendo como en olas, como en olas de mar? No es esa uña lisita, lisita. Hay episodios de depresión, imagínense, que dan como un corte, como que si alguien le hubiera dado un hachazo a la uña. A la uña, es correcto. Se llama uña de Beus y a veces se asocia a depresión o enfermedades sistémicas que el dermatólogo te va a ayudar. Otra cosa importante, fíjate, es fijarse que la uña, la cutícula, que no sea tan inflamada, roja, llena de venas o de langiectases que nosotros decimos, porque eso abriga de enfermedades autoinmunes. También las mujeres somos expertas en esto porque nos pintamos las uñas, en tener la uña frágil, el síndrome de uña frágil, aquella uña que me corto y parece un libro. Preocúpense mujeres o la mayoría de gente porque a veces es alergia al propio esmalte, ahora que se usan esmaltes más potentes, pero también puede ser falla de tiroides o la asociación con las síndromes de deficiencias carenciales, o sea, te falta hierro, zinc, biotina y todas esas cosas. Entonces tienes que estar alerta a todas esas alteraciones principalmente. ¿Qué pasa con los lunares? ¿Que pueda parecer alguna mancha o que parezca un lunar? Hay que tema más apasionante. Fíjate que existen los lunares de lechunguial y existe el melanoma de lechunguial, por eso es súper importante controlarlo. Entonces, los lunares de lechunguial tienes que controlarlos como todos los lunares mínimo una vez al año si no tienes antecedentes de melanoma y si no tienes antecedentes de cáncer de piel. Si tú tuviste un cáncer, yo no sé si me atrevería, yo preferiría sacármelo, ¿ya? Imagínate que ahora se abre una ventanita, ya ni siquiera sacamos toda la uña, abrimos una ventanita y sacamos el... Sí, la biopsia de lechunguial ha evolucionado notablemente, ¿ya? Pero tiene las mismas características del A, B, C, D, E de los lunares y tiene una diferencia porque hay una forma de melanoma que se confunde con el hematoma. ¿Has visto cuando uno se golpea que queda el lechunguial negro? Entonces uno se confunde y dice, ¿y ahora será hematoma o será un melanoma? Y en realidad muchos pacientes llegan, pero es mejor ir al dermatólogo, es mejor incluso a veces exagerar porque ahí hay tres diagnósticos diferenciados. La melanoniquia, que es una farmacodermia muchas veces que representa, por ejemplo, radioterapia, medicamentos antirretrovirales, antifúngicos crónicos, hacen esa línea negra, ¿ya? Correcto. En las uñas, hay esto que uno tiene en una o en todas las uñas, esas líneas negras que vemos. El melanoma, en cambio, no, afecta generalmente a una uña y puede ser longitudinal también, pero empieza a invadir la piel, la cutícula y empieza a crecer. Entonces, lógicamente, cuando estás con un melanoma que ya invadió el lecho, es como ya más peligroso. La gracia es ir cuando está chiquito para que no tengas problemas. Y tenga buen problema. Exacto. Fíjate que cuando uno habla de la uña y con lo que hemos conversado, entendemos que las uñas se pueden afectar por infecciones, ¿no es cierto? Obviamente están todos los traumatismos también que afectan a las uñas. Las infecciones son, por lejos, una consulta dermatológica. Las manifestaciones que enfermedades hacen a través de las uñas. Y yo le quiero plantear un tema que quizás, otro tema, pero el daño que le hacen las personas con su boca, la onicofagia. Y no solo con la boca. Lógicamente, la onicofagia, que fíjate que es un tic, es una compulsión que la tenemos que tratar, a veces con psicólogo, con psiquiatra, programación neurolingüística. Es importante enfocarle y tomarla serio. ¿Tú sabes que hay gente que daña la matriz del lecho unguial permanentemente solo por comerse las uñas? Las uñas, claro. Entonces, la gente le pone ají, la abuelita le pone miel, le tapan los dedos y la persona definitivamente sigue con eso. Entonces, la base de esa enfermedad está aquí en lo psicosomático, porque es una compulsión, es como un tic. Nosotros reparamos, intentamos que la uña vaya creciendo sanita, pero si la persona no deja de comérselo las uñas, es del terror. Yo siempre digo, es como comerse las uñas, es como el hábito de jalarse el pelo, como fumar, que la gente le da ansiedad y no puede parar de hacerlo. Entonces, es una enfermedad, fíjate, que afecta principalmente a adolescentes y la gente que empieza en la adolescencia termina siendo un ancianito que se come las uñas. Y tú le miras, prácticamente no tiene el lecho unguial, es como preocupante. Y también dan enfermedades alrededor de la uña, porque como se jalan todos los cueritos, se produce una inflamación del tejido blando y duele muchísimo. Y hay que dar antibióticos y todo eso. Es que toda aquella gente que se come las uñitas, preocúpense. La boca es contaminada. Se infectan no solo de hongos, sino también de bacterias. Entonces, es algo que nosotros tenemos que trabajar en conjunto con el psiquiatra. Y hay otro trauma que el humano mismo hace, que es esta cosa de hacer tic, tic, tic. Ah, de golpear con la uña. Tú sabes que hacen como una línea, como una zanja, como que se hicieran una canaleta en el centro de la uña. Eso se llama distrofia canicular media. Y es, pasa en los futbolistas, fíjate, la gente, los futbolistas profesionales, tanto que tienen todas las uñas. Claro, por el tú, claro. Por el tú, sí, sí, sí. Correcto. Entonces, también se daña el lecho unguial. Y cuando el lecho unguial está herido, yo digo, si la piel está rasmillada, nosotros lógicamente vemos un poquito de sangre e imaginamos que no vamos a meternos en una piscina porque está herido. En cambio de la uña, no. Uno se imagina que la uña no es una puerta de entrada. Pero la uña es una puerta de entrada para hongos, para levaduras, para químicos. Entonces, ojo si tienes las uñitas enfermas para meterte en la piscina. No te cortes las uñas y al tiro te metes en la piscina. No, porque la uña demora un proceso, unas horas en hacer esa capa que la va a dejar perfecta. Y más si tienes las uñas heridas, preocúpate. Con mayor razón. Tremendo tema. Yo sé que ha sido meteórico poder abordar tanto contenido en este espacio, pero usted tiene una capacidad muy buena de poder hacer resúmenes y organizar muy bien la información. Así que muchísimas gracias, como siempre, querida Natacha por estar hoy día con nosotros. Agradecer también, obviamente, a Dermaline por estar cerca de nosotros. ¿Nos podrías dar los datos de la clínica? Porque hay personas que tienen problemas de uña y nos gustaría también que pudieran consultarte directamente. Claro, feliz. Nosotros en Dermaline somos cuatro dermatólogos y estamos felices, felices de recibirlos. Estamos en Apoquindo 3990, la oficina 901. Puedes entrar en Dermaline.cl y te recibiremos con mucho cariño. Natacha, para la gente que está en provincia, que hoy día, dado la dificultad que tenemos para movilizarnos, ¿puede consultar online? ¿Están atendiendo a través de plataformas de telemedicina? Tenemos la telemedicina, Dermaline.cl, para que pidas tu hora. Fíjate que la telemedicina es tan agradecida. Y lo importante es que uno combina con el paciente. Si vive muy lejos, normalmente da para hacer todas las consultas. Al menos de uña es más fácil. Uno le pide los exámenes, hace todo. Y cuando se necesita, vamos a tener que coordinar la hora perfecta. Pero lo importante es no descuidar ni la uñita ni la piel. Exactamente. Un abrazo grande, que tengas una excelente jornada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así como usted vio en este segmento, nuestras uñas pueden ser la primera señal de una enfermedad. Preste mucha atención a los cambios que se puedan presentar en sus uñas. Y por supuesto, a todas las recomendaciones que hoy día nos dio la doctora Natacha Quezada. Si usted quiere revisar este contenido, lo puede hacer, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, Doctor en Casa. Siga junto a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!